Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDoardo nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront Mierda tío, iba a coger la nave y me la han quitado Estamos en la estrella de la muerte, en la estación de combate Y estoy con Javichu, que ya les he escuchado hablar ¿Dónde están los malos? ¿Dónde están los malos? Si es que ves un héroe y te vuelves loco Joder, ¿en serio tío? ¿No le he matado? Me cago en la leche A ver, vamos a ver Vamos a calmarnos, que me está siguiendo gente, creo Madre de Dios, que pesado el notas este de mierda tío A cascarla Pues hago lo mismo, que voy a hacer antes y ya está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están tío? ¿Ya no hay a nadie? ¿Dónde está la gente? Nadie me quiere Que no hay a nadie de verdad tío A lo mejor están arriba, estoy rayándome, estoy debajo tú Sí, están arriba, están arriba Hay mucha gente arriba Nos han matado Si todo el mundo Va por abajo Joder Yo siempre voy abajo Cuando hacen esto tío Uf, doble kill en un momento Tú, rango 91 Madre mía A ver ¿Dónde está la gente? Ahí hay uno Venga, otro más Uf Uf A ver Vamos a por ese Vamos a por ese No, por ese no No, por este Ay, me cago en la leche Vale Eh, venga Vamos a coger el cazatay ahora Para ir cambiando un poquito A ver Vamos a ver Bueno, Javichu Cuéntame algo de tu vida Que esto está muy silencio Muy callado Sí, estamos Pilotando un cazatay Ah, vale Lo típico que te pasa Todos los días, ¿no? Ah, entre vacas ¿Y por qué estás entre vacas? ¿Has dicho que estás entre vacas? No, entre vacas Ah, te he entendido Entre vacas Y yo, ah, entre vacas O sea, pilotando un caza entre vacas Y yo, vale, vale, vale Y yo, bueno, bueno Como quieras Haz lo que tú quieras Pero la vaca a lo mejor Te pesa mucho para el caza ¿Tú no ves las vacas especiales, joder? ¿Soy yo el único que las ve? Yo también las veo, tío No sé No eres tan loco, a lo mejor Joder, no mata a nadie, eh ¿Dónde está...? Yo voy a por el puto Han solo, tío A ver, un giro aquí Joder Joder Cajo la puta Nunca podré matar al héroe Para que me den el trofeo, tío Le tienes que encontrar con poca vida, eh Ya, tío Si no le quedaba nada, tío Le quedaba poquita vida Uy, ese grito, ¿tú? ¿Algún piloto? Alguno que ha muerto Entre terrible y sufrimientos Lo típico Que te puedes achiller como una niña, ¿sabes? Claro ¿Este es mío? Joder, tío De verdad, pero parece que somos mazo más, ¿a que sí? Sí, no sé Aquí me faltan rebeldes Uy, si tengo que ir a algún lado Y yo también Detrás Bien Pues por lo visto tú Lo de los cazas del Battlefront 2 va a ser Eh... Súper complicado Comparado con... Sí Comparado con los aviones del Battlefield Pues seguramente Joder, tío Me han quitado la ley también No has matado ni uno Vamos a matar una nave, ¿tú? Bien ¿Yo cómo voy? Eso es uno, madre mía No No me llamarán Pou Dameron ahora, ¿eh? ¡Eso es una trampa! ¿Ese no es? Eso no es, ¿no? No Ese es el... El de la raza de Niemnum, tío Que no sé cómo se llama esa raza El otro es el... Pou Dameron es el de... La película 7, tío Ah, sí, sí Es verdad Que es el mejor piloto De toda la historia De la humanidad De... Vamos Que él mismo Él solo se folla A todo el imperio Otra vez el... El halcón Y con una nave de mierda Con un coche de nave No, no Él se coge un triciclo Un triciclo Lo que estás oyendo, ¿eh? Un triciclo Y se carga Y se carga a... A Luke A Anakin A... Han Solo Uy, que se ha bugueado, tú El Han Solo, tú ¿Sí? ¡Sí! ¡Toma! A por él ¿Qué le he matado yo? Quiero el trofeo y ya El trofeo, cabrones El trofeo que no me ha saltado ¿Dónde está mi trofeo? ¿Dónde está mi trofeo? No me ha saltado, tío A lo mejor A ver... A ver si me he fumado algo Y no era el trofeo, eso ¿Y me estoy aquí... Columpeando? Tú, venga, tú Dejad que mates lo de abajo, tú Que si no se acaba la partida aquí Esto es un coñazo Creo que Molasola Es la siguiente... La siguiente, tío La siguiente fase Ya es Uy, estoy matando a gente Mi maldad imperial No me permite dejar que se acerquen, tío Lo siento Han destruido, me parece, ya, ¿no? No, que va, si les queda un huevo Ahora tienen que destruir el puente Sí, sí, han destruido abajo, sí ¿Los ayudamos, tú? Venga, va Yo te ayudo, yo te ayudo ¿Por qué no le mato, tío? Cago en la leche Eso me parece que era otro trofeo Matar un ala U Un ala I, perdón Pero bueno Parece que en este modo de juego Son indestructibles Uy, si estoy medio muerto, tú Joder Justo me doy cuenta cuando me matan, tío Bueno Pues nada Vamos a coger un TIE Un TIE Caza TIE Bueno, ya está Yo creo que ya lo van a destruir Si no les queda nada de No nos queda nada de vida Mejor ¡Eh! Eso no vale Que estaba matando a uno, tío Por lo menos respétame Madre mía Respect Pero claro, tío Ay, madre mía Bueno Para mí la partida empieza ahora, ¿vale? Chicos Sí, tío Ah, que no has matado a nada Nada, pero cero Nada, pero nada, cero No me lo puedo creer, Javi Javi, chú ¿En serio? Cero sé Jajaja Javi, chú Javi, chú Javi, chú Javi, chú Me pido herreros Ay, no Que no Me cago en la leche Que son los rebeldes Los que se lo tienen que pedir, tío Me pido herreros Javi Tan 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 Primero abajo Primero abajo humana Vamos a calmarnos, brother Toma Puñetazo la espalda Ay, me cago en la leche Me han pillado por la espalda, tío Bueno Nazco Nazco contigo Vale Vale Ahí va Ya, te vengo, te vengo Tranquilo Bueno, he tirado un diocris por ahí Ay, me cago en la leche He volado, tú Pero vamos He hecho la triple La triple voltereta lateral, tú Javi, chú, tío ¿Qué haces? Porque le lanzas una granada Le he matado Le he matado Es que justo estaba viendo tu cámara Le tienes a medio metro Le lanzas una granada ¡Muere! Con el golpe de la granada en la cabeza ¡Muere! Uy, uy, la granada Uy Ha pasado muy cerquita esa granada, eh Ay, Luke Skywalker Me cago en su vida, tío ¿Dónde estoy? Pues no sé En tu casa, supongo, ¿no? No sé, llámame loco En plan En qué En qué Habitación de la estrella de muerte estoy ¿Dónde me metes? Voy a morir ¡Uf! Adiós Bueno, bueno, bueno Mata uno con dióxido Sí, 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 sí Está bien, está bien, está bien Oye, tenemos ya un héroe, tío Por ahí parece ser Pululando ¿Quién es? Es Vosk Sí Es Vosk Adiós Voy a morir ya, en serio ¿Dónde están los malos, tío? No veo nada, tío Joder, tú Que no me acordaba que tenía armas El puto R2, tío ¿Pero por qué no va por Vosk? ¿Por qué no va por R2 el Vosk? Ostras Ahí va a tomar por culo El puto El puto Luke Ha sido salir por la puerta Me cago en la leche, tío Me ha pillado por la espalda, tío ¿Me ha volado, tú? Ya ves No, porque le he dado al jetpack primero Pero sí, que he volado Tú, eh Vosk ha muerto ya, tío Qué desgraciado el que se lo haya pillado, tío Y no ha parado a R2 Madre mía Joder Otra vez Luke, tío Me cago en Dios Matarlo ya Ahora, Ichiwapa Por detrás ahora Venga, ¿qué más? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Ah, que hemos perdido ya? ¿Ya? Ah, vale, bien, bien, bien Pues nada Venga, va Equipo, eh Que sois muy grandes, tú El que se ha elegido a vos Se merece la medalla Del mejor jugador Del Battlefront de la historia Madre mía Qué paquete, por Dios Se coge a vos Y se pone delante De 10 personas, ¿sabes? Para que le disparen todos Que se cree que es el mejor del mundo, ¿sabes? O sea, que tiene más resistencia Bueno, este modo de juego, tú Yo todavía no sé Cómo funciona este modo de juego, tío Esta parte, tío Yo no sé qué hacer aquí No, 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 no Yo sé que se meten por agujeros No sé dónde Se meten por agujeros, tío Que yo no me puedo meter Que yo no sé dónde aparecen, tío Esos agujeros Yo todavía sigo esperando Hala He matado dos alas de esos asquerosos Alas A Y lo he dicho Que yo no sé por dónde se meten, tío O sea, sé que se meterán Por los pasillitos estos Pero no sé dónde, tío Porque yo siempre intento Seguirlos Pero nada, tío Imposible No lo cojas Qué perro Mierda, tío Me he equivocado de objetivo No Voy a morir Mi vida es demasiado bonita Tú, se está metiendo alguien, tío Los puntos ya No sé quién coño es, tío Eh, soy piloto de apoyo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo grave es que ¿Por dónde se meten, tío? Es que no lo sé No sé, tío Yo todavía sigo esperando A saber algún día Descubrir Cómo coño Va este modo de juego, tío O sea, esta parte del modo de juego Uy Uy, me estrellé Por meterme donde me... Los túneles Si es que, ¿verdad? Si es que no hay que meterse Es todo una trampa Ahora sí que puedo decirlo Es una trampa Es una trampa Tengo uno en la cola ¿Dónde está? Ala Aquí hay uno, aquí hay uno Matadle, matadle Ha salido como muy cerca de mí, ¿no? ¿Dónde está? Se ha metido abajo, tú Por abajo Bueno, ya verás ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver Que te sigo, eh ¡Pum! A tomar por culo Ya no te sigo Te sigo, eh Te sigo ¿Por qué salimos otra vez fuera? O sea, ¿no hay un túnel o algo Que hay que meterse todo el rato dentro? Se supone que tiene que haber un túnel Para meterse dentro, ¿no? Se me ha metido en un túnel Pero luego ha vuelto a salir fuera La mierda túnel que me he metido Seguro que es un túnel falso Era un túnel falso ¡Madre mía! ¡Qué voltereta para esquivar los misiles, tú! Vale Está otro muerto Vale, está ahí Le veo, le veo, le veo ¡A por él, a por él, a por él, chavales! ¡Se escapa, se escapa! A ver Giramos aquí Y... Casi me he estrellado Pero bien Seguimos vivos Es lo que cuenta ¡No! ¡Me he estrellado, tío! Pensaba que me daba tiempo a girar ahí ¡Madre mía! A ver, vamos a ver Es que no me entero ¿Por qué se rellenan puntos? ¿Por qué puntos arriba? Es que no lo entiendo, tío Que alguien me explique Qué cojones hay que hacer En este mierda de modo de juego, tío Que nunca he llegado tan lejos Siempre perdíamos Cuando cogíamos R2, tío Está aquí uno al lado, tú ¿A que sí? Es que he jugado este modo de juego Creo que cuatro veces En toda mi vida, ¿eh? O sea, cuando destacaba R2, tú Nunca llegábamos, tío Ah, ¿qué era ese? Tú, que estoy subiendo uno por los túneles, tú Estoy on fire, tú Estoy on fire Ha salido de los túneles y le he perdido No sé dónde está Por ahí, por ahí, por ahí Pero es que no sé qué hace, tío Porque está dando vueltas en los túneles O sea Hay que hacer esto Yo qué sé ¡Buf! ¡Madre mía, tú! Tiene que ir al punto de control O algo así Pero... ¿Pero qué punto de control? Que está por ahí en los túneles, ¿sabes? No sé, tío Va a llegar a otro Y a otro Dentro de nada Pero es que por aquí no está, tío No lo entiendo ¡Oh, héroe, 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 héroe! ¡No! ¡Me he estrellado, tío! Por coger el héroe, tío ¡Qué buena suerte, tú! Mira que acelera, digo No tengo que acelerar Frena, frena Tú, ¿dónde está el punto ese de control, tío? Porque yo no veo ningún punto de control Bueno, mato a este Y te mato porque Estás delante ¡Eh, eh, eh! ¡Que he visto uno, tú! Vamos a seguirle hasta el final ¡Le he matado, le he matado, le he matado! ¿Qué es esto, tío? Un alave destruido ¡Hostias! Ah, que, eh, escúchame Hemos reducido puntos, eh No sé cómo ¿Ah, sí? Antes solo quedaba uno Y ahora quedan dos, ¿no? Vaya Estoy muertísimo Yo creo que tienes que buscar los puntos Vale, está, ya se ha acabado la partida Ya está, ya Ya está Por lo menos están todos los puntos rellenos Digo yo Digo yo que esa es la que hemos perdido Justo cuando lo he empezado a atender Va y se lo termina la vez que ha partido Ya está, pero ¿por qué no se acaba? No sé No lo entiendo ¿Por qué no se acaba? Si están todos los puntos rojos ¿Qué está pasando? Tú mueres Joder Coño Conducto de salida al alcance Estamos perdiendo ¿Pero qué me quieres decir con eso? Que a mí me hablas en español A mí en español Píralo, por favor No sé qué está pasando, ¿eh? ¿Pero esto qué es? No entiendo qué pasa, tío No entiendo el modo de juego este Te lo juro Madre mía, Willy Qué movidote, ¿eh? No entiendo nada Estoy más perdido que vamos Ahora aquí la gente empieza a matarse, ¿sabes? A lo loco Y está muriendo el chaval que da gusto Ahora Estoy más perdido que Falet en un buffet de vegetarianos, tío Te lo juro Pero vamos Ha visto como enlaza, hay cosas, ¿eh? Cosas de gente que se pierde, tío Yo no sé Yo estoy matando aquí un avión muy raro, tío Que es como un palo Como un palo Sí, tío Era la U, creo que se llama o algo así Que no sé por qué sale Yo creo que será de esos que te pillas un poco ¿Por qué reducen los puntos? ¿Pero qué está pasando? Si ya habíamos perdido Y encima me voy a... ¡Buf! Casi Ahora otra vez Estamos perdiendo Venga, vale Sí, sí, sí Está cogiendo los puntos justo el que está delante de mí Pero porque este se acabó Y justo tira... ¿Has visto la bomba que se estrella contra... Enfrente de la pared cesa, tú? Sí Era mía Que le intenta disparar al caza de delante Y he fallado Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Como veis, no tenemos ni puta idea de esta fase del juego No tenemos cómo funciona Si alguien lo sabe que lo ponga en los comentarios o algo Porque, en serio, no tengo ni idea Y me gustaría enterarme Para saber qué tengo que hacer cuando jugamos aquí Y lo he dicho Espero que os haya gustado Sí, cuando vamos a jugar Que a lo mejor pasan seis meses atrás, ¿sabes? Y lo he dicho Espero que os haya gustado Así que se me hagan y te de arriba Like, suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!